Roatán es una isla encantadora y por esta razón sus habitantes protegen mucho su isla y existen múltiples proyectos para proteger sus playas muchos de ellos vienen por el reciclaje ángel goques es un especialista en cuidar el medio ambiente y un artista del reciclaje bueno amigos nosotros continuamos muy entusiasmados aquí en Roatán islas de la bahía y nos hemos encontrado un artista plástico autodidacta ángel goques nos ha impresionado lo hemos seguido a través de redes sociales y yo dije el día que regrese a Roatán voy a tener que entrevistar a ángel por las creaciones que realiza y sobre todo por el mensaje que puede brindar también un mensaje ambientalista a todos los hondureños y a todo el mundo ángel un enorme placer que puedas estar ante las cámaras de teleprogreso para que nos hables un poco acerca del trabajo que realizas el placer es mío realmente como todo hondureño he seguido a teleprogreso desde muy chiquitito y me siento muy afortunado este día por contar con el apoyo de tan importante canal soy artista plástico autodidacta lo que he aprendido gracias a dios ha sido pasión pura nada más orgullosamente soy de Roatán y amo mi isla amo la comunidad y me preocupo por el cuidado de nuestro medio ambiente el cual nos genera tanto la visita de personas como ustedes que vienen a hacer entrevistas que vienen a hacer reportajes sobre la belleza natural de nuestra isla he decidido utilizar mi talento ese don que dios me ha dado para crear arte con materiales reciclados con basura que he recolectado en algunas comunidades contaminadas de nuestra isla y poder transmitir le a poder transmitirle a la gente lo importante que es el arte lo importante que es utilizar materiales reciclados y poderles inculcar pues ese espíritu de ese espíritu ambientalista de educación y cuidado a nuestro medio ambiente ángel brindó una de sus obras como regalo a teleprogreso y lo recibimos con mucho agrado he traído un regalo para el staff de teleprogreso que se encuentra en Roatán quiero explicarles un poquito acerca de esto como les decía hace un momento yo asisto con algunos jóvenes a algunas comunidades contaminadas a hacer limpiezas recolectar la basura para poder embelecer un poco más y entre esas enormes cantidades de basura se encuentran muchas botellas botellas de vino, botellas de cerveza por ejemplo y ya que el vidrio normalmente esta basura pues lleva cientos de años y décadas en degradarse y el vidrio es un material que tiene un aproximado de 4000 años de degradación no puede continuar esto contaminando nuestro medio ambiente así que decido convertirlo en arte para esta ocasión he decidido tomar una botella encontrada en una de las comunidades y hacer un grabado sobre esa botella, una sirena y estoy muy contento por la entrevista con el staff de teleprogreso por su visita en Roatán y quiero obsequiarles una de mis obras muy bonita por cierto, muy bonito detalle y esto lo vamos a guardar con siempre la identidad y el orgullo que nos caracteriza teleprogreso de nuestros artistas agradecemos este obsequio Ángel y agradecemos también por la labor que está realizando muchas gracias muchísimas gracias a ustedes mi idea es que este tipo de obsequios o este tipo de objetos pase de ser basura a estar exhibido con orgullo en algún espacio de nuestras casas esto es lo que estoy tratando de hacer jóvenes como Ángel necesitamos en el país para que protecamos nuestra isla que es una de las mejores a nivel mundial y un paraíso natural es una de las que está pasando las betterías al final las que está pasando la mis bots es una de las buenas las personas y las que está pasando